¿Qué es la macroeconomía? Un entorno adverso que nos impide avanzar y que afecta transversalmente a todas las actividades empresarias de la región, a todas sin excepción. Este macro se resume en la demanda del sistema financiero por el escaso dinero que hay, tasa de interés altísima, inflación, presión tibutaria, por nombrar alguna de las que nos afectan en forma transversal. El interior del interior atraviesa este mismo problema desde el productor, el gobierno municipal, el gobierno provincial, todos sufren las dificultades de este entorno macroeconomico. Y actualmente la Cámara, una entidad gremial empresaria territorial, está limitada en cuanto a su influencia sobre la macro. Pero sí ofrecemos sostén, contención, escucha, visión y todo lo que está a nuestro alcance para aportar las ideas y la experiencia acerca de la generación de valor en las cadenas productivas. Y se preguntarán para qué, con qué sentido, y voy a comentarles que el trabajo persistente, incesante, a través de los años, a través de las décadas y los diferentes grupos humanos que han mantenido viva la Cámara, se han generado mucho más que logros, obras o infraestructura, se ha generado y se genera ciudadanía. Y si hablamos de esta palabra, ciudadanía, debemos decir que es la expresión de pertenencia en la sociedad. Nos expresamos haciendo, involucrándonos como ciudadanos activos para convertirnos en sujetos colectivos. Y es este el punto donde encontramos la motivación de las personas que hace 100 años iniciaron este engranaje, la columna vertebral de la institución, la ciudadanía. Ser ciudadano es reconocerse responsable, y eso somos, ciudadanos, empresarios, personas que reconocemos nuestra responsabilidad para cambiar lo que deseamos cambiar, para el bien de todos, para el futuro de la región y sintiendo el derecho de estar allí, donde las cosas suceden. Y para despedirme, los invito a sumarse a la misión de nuestra Cámara, y se las voy a leer, que es representar a las empresas de la región, impulsar y defender sus actividades, promoviendo el desarrollo sustentable de la comunidad. Muchas gracias a todos y felices 100 años.